En vivo, todo lo que tenés que saber desde la cocina de noticias más importante de Catamarca. La redacción de Multimedios Sancasti. En vivo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la redacción de Multimedios Sancasti. La agenda del día con los principales títulos de esta jornada de martes. Hoy martes 5 ya de octubre. Sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva edición en la que vamos a estar compartiendo con ustedes un poco de información, un poco de noticias y también un poco de humor. Bienvenidos nuevamente. Vamos a ir arrancando. Recuerden que nosotros estamos con la intención de mostrarles la primera agenda, el primer resumen de la jornada de hoy. Por eso es que vamos a compartir los principales títulos que ya están en www.elancasti.com.ar. Ahí lo vemos en pantalla. Renunció la jueza de la Corte Suprema, Elena Heighton, de Nolasco. Presentó su renuncia ante el Presidente de la Nación. La nota completa, por supuesto, dando clic en el link para que ustedes no se puedan perder ningún detalle. No hubo quórum y fracasó la sesión para tratar la ley de etiquetado. Otra de las noticias, el video de la agresión a Ricardo Vega. Un video que es el que se presentó como prueba, como evidencia y que permitió la liberación del rugby que estaba sindicado como el autor del hecho. Pero ante esta evidencia fílmica hay otra persona detenida y ya seguramente el fiscal tendrá nueva información, nuevo material probatorio para continuar con la investigación. Aún no se tuvo novedades del avance en el estado de salud de Ricardo Vega. Ahí tenemos otros títulos también en la sección de policiales. A nivel nacional, mañana dramática. En Caseros, el rehén y el atacante murieron. El Ministro Cuflas llega mañana a Catamarca. Y Jalil participará de un encuentro con el Gabinete Nacional. Algunos de los títulos en www.elancasti.com.ar. Toda la información la tienen minuto a minuto. Y por supuesto, también pueden estar informados las 24 horas del día a través de Radio Ancasti en la 98.5. Y también seguir toda la programación. Descarguen la app en su celular para que puedan llevarla a cualquier parte. No necesitan auriculares y pueden estar informados. Saludamos a nuestros compañeros, a Nadia Fuentes. También a su operador ahí que están con todo el ritmo en la tarde. Hoy con la cápsula del tiempo en su programa Arriba a la Tarde en la 98.5. También la pueden escuchar online en www.radiancasti.com.ar. Vamos a ir ahora a compartir con ustedes la imagen del día. Hoy tenemos la imagen del día que es uno de los tantos murales que están siendo parte de un concurso. Sin clientes no hay trata. El equipo de fútbol femenino Las Maravillas, perteneciente al club atlético Rumipunco, localidad ubicada al sur de la provincia de Tucumán, en el límite con Catamarca, decidió sumarse al concurso nacional de murales Mi Club contra la Trata. Esta propuesta organizada por el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata de Personas y la Secretaría de Deporte de la Nación convocó a los clubes a realizar un mural manifestándose en contra de la trata de persona. Por eso es que le digo que es uno de los que vamos a ver, porque a nivel nacional hay una convocatoria y ya los clubes están tomando participación y queremos compartir con ustedes, en este caso, el de Las Maravillas. Un mural que enuncia la frase, sin clientes no hay trata. El lugar elegido para plasmar este mensaje fue una pared ubicada al costado de la Ruta Nacional 38, más precisamente en el límite entre Catamarca y Tucumán. Bueno, felicitaciones entonces para las jugadoras que están participando con su mural y que tratan de llevar este mensaje en contra de la trata de personas. Ayer fue un caos por varias horas. Estuvieron sin comunicación en WhatsApp, en Facebook, en Instagram. Muchos usuarios usaron la aplicación de Twitter para expresar su descontento. La misma empresa de Facebook utilizó Twitter, es realmente una paradoja, para pedir disculpas por la caída en el sistema. Aseguraron que es un software defectuoso el que estaba generando todo este conflicto. Facebook y la interrupción fue causada por un cambio de configuración defectuoso. Así, involucró al equipo que maneja el tráfico de la red y no hay evidencia de que los datos del usuario estén comprometidos, dijo en un comunicado. Nuestros equipos de ingeniería han aprendido que los cambios de configuración en los enrutadores que coordinan el tráfico de red entre nuestro centro de datos causaron problemas que interrumpieron esta comunicación, dijo la compañía. Esta interrupción del tráfico de la red tuvo un efecto encascada en la forma en que se comunican nuestros centros de datos, lo que paralizó nuestros servicios. El incidente, causado por un problema técnico, constituye la falla más importante nunca antes observada. Y monitorea los cortes online, miles de millones de usuarios han sido impactados por la completa caída del servicio. Fueron varias horas, muchos se volcaron a otras aplicaciones que casualmente también se vieron afectadas y colapsadas. Mucha gente se volcó a Telegram, por ejemplo, y se vio un poco lento también el sistema por la cantidad de usuarios que al mismo tiempo instalaban la aplicación para no quedar incomunicados. Así estamos, ustedes pueden dejar en los mensajes cómo fue su experiencia, cómo fueron esas horas interminables sin las redes sociales. Le dejamos por ahí la tareita por si nos quieren comentar en este vivo o en cualquiera de los comentarios. Nos vamos a la agenda de policiales. Caso Moya, esta familia que aún no se rinde, que aún sigue pidiendo por la aparición del cuerpo de Manuel Antonio Moya, que tuvo idas y vueltas por parte del sanatorio céntrico en donde él falleció de COVID. Y sus abogados, los abogados de la familia que siguen haciendo presentaciones. Recordemos que en un momento apareció un video que daba cuenta de que Moya aún estaba vivo y el acta de defunción tenía un horario completamente distinto. Fueron uno de los puntos más resaltantes de esta causa. Esta mañana en Radio Ancasti, el abogado, uno de los abogados de la familia Moya, Bruno Jerez, daba cuenta de cuál es el estado actual de la causa. Ya no solamente la familia del extinto fallecido Cacho Moya, es la que está solicitando un informe directo de la justicia primeramente y ahora a partir de, a nivel ministerial, el Ministerio de Salud, con que la doctora Paladino otorgue una audiencia a esta gente, a la viuda de Cacho Moya, que en representación también de un gran colectivo que la acompaña, está pretendiendo de que se le abren medidas de investigación interna dentro del sanatorio Pastero a los fines que se determine cuál fue la tramitación del cadáver del señor Cacho Moya, qué es lo que pasó y a dónde está, porque hasta el día de la fecha no se da con los restos cadavéricos del señor Cacho Moya. En este caso, ¿y por qué directamente al Ministerio de Salud ahora? Ya se recurrió a la justicia, punto uno. Obviamente el letargo que existe en la justicia respecto a la tramitación de las causas tiene su fundamento, sobre todo por la salida de la pandemia, uno lo entiende, pero el justiciable no lo entiende, está harto de una anomia social donde la ley está manipulada solamente por sectores económicos de gran poder, poderes políticos, poderes trash financieros, y no, la gente está harta de esto, esto se está pidiendo, sale a la calle constantemente en pedido de justicia para que de una forma u otra se lleguen a sentencias ejemplares, a medidas de investigación que sean rápidas y eficaces, y dejemos de lado ya a un proteccionismo estatal para algunas personas, ya sea un proteccionismo estatal o judicial, para algunas personas que tienen, por supuesto, poder, y para otras no. Bueno, ahí estaba la palabra de Bruno Jerez, abogado de la familia de Moya, y voy a aprovechar para invitarlos. Si ayer ustedes con la caída de los servicios descubrieron Telegram y decidieron usarlo frecuentemente o no, o quizás decidan otro tipo de servicios de mensajería, pero para estar informados, Telegram ofrece otras alternativas y, por supuesto, el Ancasti tiene su propio canal en Telegram, por eso los invitamos a unirse al canal, si ya tienen la aplicación, seguramente ayer la conocieron como tantos, tantos catamarqueños que la instalaron, pueden buscar el canal del Ancasti y van a recibir a diario todas las novedades, la tapa de la edición en papel y cada link y cada novedad y cada noticia que vaya ingresando al Multimedio, ustedes pueden recibirlo en Telegram y, por supuesto, no perderse de nada. Si ya conocen la aplicación y la instalaron, los invitamos entonces a buscar el canal del Ancasti TV y estar siempre informados. Pueden ver también la redacción en el momento en que estemos saliendo en vivo y todo nuestro contenido. Nos vamos a ir a otra sección porque vamos a comentarles sobre la Mesa del Litio en Catamarca. Esta tarde, en Catamarca, será sede de la tercera reunión de la Mesa del Litio de la que participarán los gobernadores y funcionarios de Salta, Jujuy y Catamarca, representantes del Gobierno Nacional, empresarios y referentes de cámaras mineras y de proveedores. En la misma se prevé la firma de un trato para la creación de la región minera del litio que abarcará a los distritos productores del norte argentino y reafirmará el dominio originario sobre los recursos naturales que tienen las provincias. Por eso es que esta mañana en Radio Ancasti, Fernanda Ávila, quien es ministra de Minería de la provincia, nos comentaba esto. Realmente es un momento histórico en el que estamos ahora insertos. Tenemos que saber aprovecharlo porque el litio es un elemento central en la transición hacia energías limpias. Entonces hay que trabajar coordinadamente. La idea es desarrollar en forma coordinada con las provincias que tienen mineral, trabajar para desarrollar la competitividad y desarrollar estratégicamente a la región. Para atraer ciertas inversiones hacen falta además inversiones en términos de infraestructura, de crecimiento, mejorar el tránsito, las conexiones, los caminos. También el desarrollo de los proveedores a nivel regional es muy importante. Nosotros trabajamos fuertemente para que se desarrolle el proveedor local. Pero también tenemos que ir pensando a futuro en un desarrollo regional sin dejar de cuidar al local. Ahí estaba la comunicación esta mañana a través de Radio Ancasti. Ahora nos vamos a una excelentísima noticia porque la música catamarqueña Brencol nominada a Mejor Artista en Córdoba. Luego de lanzar sus dos singles en 2020 donde reversionó grandes obras del cancionero popular la artista Oriunda de Valleviejo y Radicada en Córdoba Capital fue nominada a los premios Ciella Cámara de la Industria del Espectáculo y Afines de Córdoba y Afines de Córdoba como Artista Cordobesa del Año Mejor Artista de Folclore y Mejor Videoclip del Año Las votaciones del público atención están abiertas hasta el 11 de octubre ingresando a premios premiosciella.com.ar ese es el link al que la artista también aprovechó para invitar a que ingresen y puedan brindarle su apoyo esta será la primera edición de dichos premios y el 3 de noviembre se dará la celebración en el mítico Teatro Libertador San Martín de la provincia de Córdoba entonces busquen premiosciella para que ustedes puedan ingresar al link y hasta el 11 de octubre tienen tiempo de votar por esta artista catamarqueña oriunda de Valleviejo por estas nominaciones en Córdoba felicitaciones para ella entonces por esa nominación y nosotros antes de finalizar te contamos cómo va a seguir el clima por supuesto gentileza de Info Clima Hola ¿Cómo están todos? a ver ¿Qué nos depara el tiempo este día martes en nuestro país? y vamos a tener de todo un poco en esta primavera un poco rara en donde tenemos viento tenemos calor pero en algunas partes de nuestro país todavía las nevadas no se quieren ir y ya les voy a estar contando más detalles de cómo se viene este martes en la Patagonia Argentina el noroeste argentino ni se va a enterar del cambio de tiempo que va a llegar durante los próximos días este martes permanecerá con cielo despejado con máximas de hasta 30 grados en Catamarca y La Rioja y además máximas que llegarán a los 30 en estas provincias mientras que para el resto entre los 22 y 26 grados si necesitas más información te invito que nos visites en infoclima.com y también nos sigas en todas nuestras redes sociales muchísimas gracias chau chau bueno de lo que si nos hemos dado cuenta es del viento en la jornada de hoy no bueno vamos a tener días cálidos como nos decía ahí la colega pero hoy particularmente bastante bastante ventoso esto ha sido la redacción un gusto haber estado del otro lado tenerlos por favor sigan todas nuestras plataformas denle a suscribir a youtube para que puedan llegar las notificaciones cuando estemos en vivo mi nombre es Nadia Vega que tengan muy buena tarde